Todo va a estar trapeando pues Vaya Vaya, le voy a explicar como va a estar la cosa Le voy a explicar como va a estar la cosa Vaya, Barba ya me explicó A mi más o menos Dice que va a poner este volado aquí, va a poner este volado allá, este volado allá Y va a llegar el corriente allá El internet Va, va que me entendieron Yo si lo puedo sacar en internet para allá No lo sé Yo me dejo de llamar David y me pongo Samuel ¿Y para qué está la tecnología? Yo me voy al teléfono y busco cómo adaptar Yo me voy Mira, tenés razón, pero mira, te voy a explicar algo Vení Algo que yo no sabía, que yo pensé que era así Tuni Mira pues Esto Esto tiene un código de colores Entonces cada código de color va prensado con cada punto Correcto Y eso tenés que tener vos el código de colores Y si no lo sabés, no te sirve de nada No, correcto ¿Y en qué lo vas a buscar? En internet Ahí está Sí lo vas a hallar Sí, puede entrar No, no creo Esta camita Esta clase de caba, mira a ver No Esto sí Yo te me refiero Esto y los cables Vos los cortás y los unís Vos los haces No, correcto Pero así como lo vas a unir Ya vas a ver Mira ve Así lo vas a unir allá Para hacer el adapte Ya vas a ver Cuando lo haga barbas Mira ve Ya vas a ver cómo lo hace barbas No, ya cuando lo agarre de aquí para allá Vamos a ver cómo lo hace Paso para allá Tú también has bañado chulo Me he bañado mija Yo voy a echar crema Mi nave Uff ¿Te habla? No, no se bañó No se bañó ¡Uffa, tuntum! Va, pues sí, miren Aquí Ya sé por qué Le oliste la cabeza Pero es que él le ha lavado la cabeza todos los días Así huele Huele a cabrón Porque hay muchos de que se cae el pelo Ah, por eso es Le huele Le huele a cabrón Yo lo voy a cuidar a mi manera Que ahí bien Cuida su cabrón ¿Eh? Le huele a cabrón ¿Vos he echado con tu pernita? Le huele a cabrón Dejate como a cabrón Tuntum, vas a bajar Se lo voy a tirar el pelo ¿Eh? Olor como a cabrón De este pelo Mi casa no huele a cabrón No la casa, el cabrón ¿Qué le mandó a la cabrón? ¿Yo? No Sí, sí Yo puedo ¿Por qué? Hombre No puede entrar Samuel ahí No puede No puede ¿Qué puede? Ah, lo metió al cuarto Lo metió al cuarto Se llevaron ¿Y por qué se llevaron? Le hizo metió su tonto en el cuarto Se quedó con él ¿Qué harán? Quizás nunca lo sabían A ver En el próximo capítulo ¿Cuánto se te llevaron? ¡Jefe! ¡Pretiro! ¡Jefe! 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 miren pues en el primer vídeo yo les dije pero no se hace esto no se hace pues si miren miren pues dicho es que es que miraba si yo lo digo a mí me van a empezar a atacar pero igual lo voy a decir miraba aquí nosotros vivimos una grande así va como ahuevada de nosotros los hombres mira para empezar aquel día miraba las mujeres ellas decidieron qué hacer con algo que teníamos la opinión de los hombres después remienda a nosotros en ningún momento nos han pedido opinión que sí que hacíamos nosotros obviamente les íbamos a decir que sí pero vamos a la a lo a lo mal que hicieron o sea no lo habían ganado sólo ustedes la decisión era del grupo en total tanto le voy a explicar bueno así en contexto lo que ganamos nosotros en el combate que hicimos entre nosotros del plus no ganó el equipo negro ellos ganaron 100 dólares nosotros ganamos 50 entonces vienen las princesas del hogar y ella decidieron qué hacer con el dinero no planes no teníamos no 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 hay que no no hay que dar mentira bien porque él sí tenía un plan repartamos a eso nosotros nosotros habíamos planeado y vos sos testigo china que habíamos dicho que fuéramos a comer con lo con con eso y que viéramos que sí llamo lo dijimos pero vienen ustedes y ustedes deciden por todos y no es así nosotros no que ahí no tienen nada que decir porque la obsesión nosotros pero después voy a terminar de hablar yo voy a terminar de hablar yo entonces de repente nos dicen pues vamos a ir a comer y yo no hermanos yo no sabía yo la mando la moto bajapó no sabía por cierto y entonces tomaron la decisión las princesas y qué onda dije yo pues no se tenían que preguntarle a todos pues como grupo bicho quiere vamos allá hacemos esto nosotros yo 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 hubiera dicho sí vamos tenían que pedir opinión porque no era solo de ustedes miren nosotros con hueso hueso si o no que allá hueso si o no que nosotros allá en la sala de reunión nos estamos abrazando y llorando juntos de hombro a hombro porque otra cosa miren 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 el jefe aquí nos ha puesto un router a nosotros de internet nos ha puesto uno aquí y uno en la sala de reuniones entonces entonces miren quién cree que tiene más cerca de este router las niñas las niñas vaya ahora vengase aquí al pasillo los hombres miren como nosotros como como somos aquí de discriminados y miren miren si miran alguno aquí nada ahora el pasillo miren el pasillo al fondo nada 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 ahora vengan y todavía se quejan y pasan hablando de los hombres ahora miren ahora miren jefe nos da permiso de entrar al pasillo vaya gracias ahora miren aquí para que vean que yo lo piso con llena miren 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 un repetidor para que ellas tengan aquí cómodas en su sillón si quieren limpiar las telas de aquí ven 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 va pues aquí es la cosa y como y ahora vengase ar y vaya ahora y para acá que estamos bravos ahorita nosotros mirad lo que andamos cachando que jefe nos pega una grana vaya obsesión nosotros aquí no en este vídeo va a quedar obsesión pero por qué las anda consintiendo el merguiera a ver ahora sí por favor guarda el silencio ahorita después hablan ustedes vaya para ahí nosotros estamos indignados como hombres nosotros estamos hemos hecho un sondeo de vida que pasó tenemos ahorita un este en plan de combate vamos a estar ahorita porque miren nosotros ahorita estamos indignados pero este vídeo no nos va a alcanzar en este vídeo no nos va a alcanzar así que jefe mire solo escúchenos esta es la voz de los hombres aquí están los hombres aquí están los hombres tiene que escucharnos espérate espérate para el otro ahí te desquitar ahí dejalo ahí va a ser está preparado para lo que le vamos a decir el merguiera no es que hay dos cosas que nos han dañado a nosotros hay dos cosas que los queremos sacar son varias pero ahorita ya sé ya sé cuál entonces quiere que regresamos con otro vídeo